Hola chicos, bienvenidos al segundo video. Hoy estamos aquí con mi prima, Carla. Y en cámara está mi otra prima, Karina. O Perla, o como le quieran llamar. Pues estamos aquí en un cerrito. Vean. Aquí hay un arbolito. Allá hay un montón de paja. Aquí hay borregos. Y sí, muchos borregos. Y aquí está mi fastidioso primo video. X, B, X, B. Traelo. Ya. Ya. ¿Ya te he olvidado el video? Sí, espérate. Bueno, meta de 7 likes para la segunda parte, ¿va? Dejen sus likes ahí abajo. Y suscríbanse porque nada más tiene suscriptor XD. Adiós. 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 ¡Gracias!